Buenas tardes, es la hora 13, la hora de las noticias. Los ojos del continente siguen puestos en Medellín y la sesión número 49 de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. La situación social, política y de migración de Venezuela, el papel de la misión de apoyo al proceso de paz, los retos en derechos humanos en Latinoamérica, son los principales temas que debaten 34 miembros de la Organización de Estados Americanos en Plaza Mayor. En la inauguración se pidió también que la OEA intervenga para lograr la libertad del pueblo venezolano. Luisa Cañas, muy buenas tardes, ¿qué otros temas importantes están en la agenda? Adelante. Carlos Ignacio, buenas tardes. Anoche se dio la inauguración de la Asamblea General de la OEA acá en Medellín, específicamente en Plaza Botero. Allí el secretario general de esta organización ratificó su compromiso con la gente y destacó que la organización será el medio para denunciar a las personas que han sido oprimidas, discriminadas y, por supuesto, para aquellos pueblos originarios que han sido abusados por los gobiernos. El gobierno colombiano pidió a la OEA denunciar las dictocracias a tiempo para evitar gobiernos como el de Venezuela. Son más de tres millones de ciudadanos que han salido de su territorio, errantes, persiguiendo un refugio, el alimento, el acceso a la salud. Son muchos los que han cruzado los puntos fronterizos de nuestro país, que ya tiene más de un millón trescientos mil ciudadanos venezolanos que están en el territorio buscando oportunidades. También concentrarse en los homicidios a líderes sociales. El compromiso del gobierno es que mientras haya un crimen, hay mucho trabajo pendiente. Se han reducido, a pesar de, en todo el, prácticamente todo el territorio, 95% del territorio. Estos crímenes se han concentrado en 4% del territorio. Y tener la capacidad sancionatoria contra grupos armados latinoamericanos. Tener capacidad sancionatoria a grupos ilegales, a grupos armados, a grupos opresores, que también son violatorios de los derechos humanos. Si damos ese paso en el sistema, lo habremos fortalecido para enfrentar a las amenazas que están presentes en todos nuestros países. El alcalde de Medellín, por su parte, destacó que para afianzar la democracia se debe hacer una revolución social y no de armas. Y en esta Asamblea General de la OEA también es la oportunidad para presentar casos de periodistas que han sido presos políticos en sus diferentes países. Hablamos en este caso de Lucía Pineda, periodista de Nicaragua. ¿Por qué se instalan? Cerca de las instalaciones de 100% de Noticias es la pregunta que le hacemos nosotros a la policía sandinista. 172 días duró la periodista nicaragüense Lucía Pineda en una cárcel de ese país. Ellos se tomaron el canal esa noche, el 21 de diciembre, a eso de las 9. Entraron por la parte superior del canal, el segundo piso, desde la oficina de nuestro director. Yo minutos antes había bajado a la primera planta porque nos habían suspendido del cable. Ejercer su profesión e informar con la verdad llevaron a que esta periodista fuera prisionera política del presidente Daniel Ortega. En una semana te puedo decir que a mí me sacaron de mi celda en varias horas por más de 30 veces, incluso hasta me quitaron los lentes, mis gafas. Como parte de esa tortura psicológica, ellos nos hacen responsables de que levantamos a la gente para un golpe de Estado. Sin embargo, silenciaron sus micrófonos y apagaron sus cámaras, pero no su lucha por la libertad de expresión. Son como 80 periodistas nicaragüenses que están exiliados. El exilio se dio del 21 de diciembre hasta adelante, o sea, tras nuestra captura se dio el exilio masivo de los periodistas de Nicaragua, periodistas independientes. Lina Pineda, periodista de Noticiero 100% Noticias, afirma que por lo menos 100 medios de Nicaragua están al servicio del mandato de turno. Que nos den explicación, ¿por qué? Durante esta inauguración, el presidente Iván Duque manifestó que la OEA debe centrar sus ojos en temas especiales como el cultivo ilícito de drogas, narcotráfico y trata de personas. Esta es toda la información. Luisa Fernanda Cañas, hora 13 noticias, cubrimiento total. Buenas tardes.